Hey, muy buenas y tú, aquí Shoki en un nuevo videoblog, hace tiempo que no he tirado un videoblog y bueno, he pensado que esta vez pues podía hablaros de los cascos nuevos que me he comprado la verdad es que son cascos que casi nadie tiene, que poca gente tiene y la verdad es que son unos cascos muy buenos y por un precio bastante aceptable en comparación con los Astro o los Triton, ¿no? entonces bueno, tengo aquí, está compuesto, eso sí, de dos partes, ¿vale? como todos los cascos en plan, son 7.1, ¿vale? estos son los cascos, os voy a enseñar a usar la cámara están apagados ahora mismo porque tengo que conectarlos y tal pero bueno, como veis, voy a explicaros los cascos se llaman, bueno, en primer lugar, como estáis viendo en el título se llaman Omega Recon 3D de la marca, de la marca, perdón, Sound Blaster y bueno, la verdad es que estoy muy contento con ellos os digo, voy a enseñaros, voy a buscar aquí se encienden, tiene un montón para encender aquí luego tiene aquí para bajar, subir volumen esto que tiene detrás es el mute, el micro, pero no funciona es decir, no sé cómo funciona en realidad sé que tiene un mute este cable, ¿vale? este cable es el que va al... voy a dejar los cascos por aquí este es el cable que va al... 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 este del mando al... al Xbox, o a la Play 3, ¿vale? estos cascos valen para Xbox y para Play 3 y para PC entonces bueno, aquí veis como tiene lo del volumen lo del micro, que es quitar y poner es lo único que es con cable es inalámbrico completamente el casco y luego aquí tienes el control de volumen de los compañeros y luego bueno, esto que va al casco y este que va al... al mando, ¿vale? así que bueno, voy a explicaros el... luego sería el decodificador de audio, ¿no? que sería este, la verdad es que es bastante pequeñito como veis, ya os he dicho, es inalámbrico cosa que se agradece mucho y bueno, aquí veis como tiene el mute que es para silenciar los cascos luego tiene... tiene dos modos tiene el... el... THX está aquí este de aquí que es en plan estéreo para ver películas y tal y luego tiene el scout que es para juegos, para escuchar pasos, granadas, etcétera, ¿no? y bueno, luego tiene aquí para sincronizar los cascos lo estáis viendo aquí y bueno, en principio nada más tiene salida óptica esta de aquí es la salida óptica esto se conecta a la Xbox o a la Play 3 y esta es la fuente de alimentación, el USB que se conecta también a la consola, donde queráis y aquí es donde recibe la corriente, ¿no? no hace falta que lo enchuféis a ninguna fuente de alimentación sin más se... se alimenta con un USB y luego... eso es para conectarlo a las consolas y luego para conectarlo al ordenador lo que tenéis que hacer es solamente poner el cable del USB al ordenador del cacharro este al ordenador y ya se conecta, ¿vale? no tenéis que poner la salida óptica ya que el PC que yo sepa no tiene, ¿vale? entonces, bueno, yo me va muy bien con ello ya os digo le he probado para escuchar música en el PC para oír películas en el PC para jugar al Xbox y la verdad es que estoy muy contento con ellos si os interesa el precio a mí me han costado bueno, hay en PC Componentes pero yo lo he comprado en Mercado Virtual creo que se llama la página y bueno, me han costado creo que son 200€ comparado con los Astro con los Triton que valen más de 300€ la verdad es que es bastante aceptable además me lo han traído con un envío de 24 horas cosa que agradece mucho porque lo pedí y al siguiente día lo pedí un jueves si no me equivoco y al viernes por la mañana ya lo tenía así que muy contento la verdad con el servicio y bueno yo ya os digo os lo recomiendo van bastante bien para la Xbox yo he estado jugando unas cuantas partidas y la verdad es que bueno en este juego en el Black Ops 2 como sabéis los pasos no es que os oigan mucho ¿no? pero bueno con estos cascos se oyen si te estás un poco quieto y escuchas un poquito callado y tal sin hacer ruido pues sí que se oyen ¿no? hombre evidentemente no es como el Modern Warfare 3 que se oía muchísimo pero bueno la calidad de odio yo creo que es muy buena por el película que os digo con el modo de THX que es el estéreo pues se oye de vamos que alucinas es el sonido que se pone en los cines vamos y luego pues tiene el modo scout ¿no? que es para como os he dicho para los pasos y todo eso que es el que utilizo yo para jugar así que bueno chavales espero que os haya gustado este review sin más esos son los cascos os los vuelvo a enseñar para que los veáis que se me cae si no el micro pues como veis se puede quitar es retráctil ¿vale? podéis modificarlo como queráis no sé si se joderá mucho o no pero bueno la verdad es que es retráctil y bueno se me olvidó de explicaros por aquí se conecta el micro ¿vale? esto es donde se conecta el micro y aquí se conecta también el USB que es para cargar los cascos ¿vale? necesitáis cargarlos por un USB y bueno el micro os digo se puede quitar y poner pero no voy a hacerlo por si acaso que se vaya a joder aquí en directo y bueno luego eso pues evidentemente tiene para ajustar ¿no? podéis abrir esto que ahí yo no me meto así que bueno dejo eso por ahí y bueno sin más despedirme chavales espero que os haya gustado este videoblog si os interesa más el tema de los cascos yo buscaría más que vosotros bueno por si fuera vosotros yo estoy buscando bastante información y tal y la verdad es que la gente está muy contenta en general con estos cascos y son cascos que en plan youtubers y así no he visto que tenga mucha gente y yo venía pues si os preguntáis de unos X-Tactic 5.1 y la verdad es que con los cables y todo y pesaban mucho ¿no? la verdad es que estos son bastante ligeros y los otros tenían mucha movida ¿no? al final pesaba mucho estaba todo el día liado con los cables y al final daba un poco por saco así que bueno sin más chavales espero que os haya gustado este review y bueno pues si queréis más videoblog pues decidme en los comentarios cualquier cosa que me compre o tal pues hacer unboxing por ejemplo estos cascos no quería hacer unboxing porque era mucha movida no se veía como iban los cables tenía que investigarlo un poco ¿vale? así que bueno para más cosas pues os haré unboxing si queréis o más videoblog de lo que sea hablando de lo que sea así que bueno espero que os haya gustado este videoblog como siempre y si os ha gustado ya sabéis pues dejad un me gusta que siempre ayuda para más y ya sabéis favoritos y suscribirse para más adiós